... Muy buenas noches, don Manolo HH, muy buenas noches, queridos amigos de este singularísimo programa que comienza su andadura de la mano de este profer del de la comunicación que es don Manolo HH. Hoy viene usted de un francés ilustrado, ¿eh? ¿De qué, eh? La Sanfán de la Patriz, viene... Javier, ¿qué tal el día de hoy? ¿Qué tal el día de ayer? Pues mire usted, prácticamente hasta hace 10 minutos he estado metiendo la ropa de verano en el armario de invierno ya para ir, en fin, preparando, porque ya sabe usted que luego esas cosas se van quedando ahí, ¿eh? Eso es. Sí, y eso es. Ya tenemos bolitas, me refiero, bolitas de naftalina. Ah, Jesús. Pues habla usted de meter en la ropa en el armario, yo hablo de naftalina para que no pase nada con las polillas. Sí, pero... ¿Nos entendemos? Sí, sí, la naftalina, ¿se acuerda? Cuando éramos pequeños que nos decían, estas bolas no se comen, ¿se acuerda? Porque había niños que les tuvieron que poner boca abajo una semana entera en la casa de socorro. Se llamaban, últimamente se llamaban casa de socorro. Pero ¿cómo quedaban los pelos de socorro? Porque entraban las madres, ¡socorro, socorro! Pero ¿cómo quedaban los pelos de los niños? Del culo, sí. Estaban prácticamente... Díguese que eran pequeños. Pues crecian de una manera desorbitada. Verge, verge. Las bolas de... ¿Puede usted controlar ese lenguaje, por favor? Por favor. Estamos iniciando el programa... Verge, don Manolo, achate, es versículo, es una palabra preciosa, es una palabra que además es española, no existe en ningún otro sitio. ¿No puede usted decir pompi, trasero, glúteos? ¿Puede usted decir... Como mi madre, que él, usted, señor, y decía, voy a obrar. ¡Qué bonito! Mi Manolo Carlos quería... Voy a hacer pon. ¡Qué palabra tan bonita, oiga! Pon. Anda, que hay que... Javier, buenas noches. Buenas noches, don Manolo Achache. Muy buenas noches. Da gusto verme. Si yo, ya sabe usted que ha asumido el papel escatológico en este... Sí, pero ya sabe que vamos... Marta Pastor, buenas noches. Buenas noches, Manolo Achache. Efectivamente, como dice Javier Vergia, viene usted, magnífico, es un tante, elegante, Apolínio Calvo, por cierto, Calvo. Que no puede dar marcas. Es muy... Viene con un lagarto, con un lagarto así subido en el pecho, y Calvo, porque aquí en este programa los calvos triunfan. Yo lo comprobé, hice la estadística durante todo el tiempo que llevo aquí, y he descubierto que en este programa, salvo las mujeres, los hombres que son calvos tienen vector, es decir, terminan triunfando, para empezar el director. O sea que... ¡Qué bárbaro! Viene usted muy guapo. Calvos ilustres. Calvos ilustres. ¿Quiénes han sido calvos ilustres? No solo españoles. ¿Calvos ilustres en el programa? No, no. Subirón. Pero, ¿y fuera del programa Calvos ilustres? Casi todos. Calvos Otelo. Calvos Otelo, por ejemplo, que era Calvos Otelo. Más. O algún político. Calviño. Calviño, también muy pequeño. Era un poquito Calvo, era Calvo pequeño. Calviño. ¿Quién más? Carmen Calvo. Carmen Calvo. Carmen Calvo, sí. Calvete, que es un polvo, pero en vez de arena, es de Calvo. Efectivamente. ¿Se lo explicamos, Vergia? ¿Eh? ¿Le ponemos un ejemplo práctico? No. Prefiero... Vergia, no me toque por debajo de la mesa. Prefiero que no pongan ustedes ejemplos de ese tipo. Podemos comenzar, ¿no? Pues sí, comenzó. Nuestro primer invitado de hoy se llama Javier del Arco, y ha escrito este libro que tengo, que tenemos encima de la mesa, elementos de ética para la sociedad red, no red, sino red, elementos de ética para la sociedad red. Javier del Arco, buenas noches. Buenas noches. Vivimos un tiempo en el que se mezclan la vida, la naturaleza, lo tecnocientífico, la tecnociencia o lo tecnocientífico, y quisiéramos, para abrir boca, esa mezcla, ¿cómo se está llevando? ¿A partes iguales, que es como son las mezclas buenas auténticas? ¿O hay un desequilibrio en esas mezclas, profesor? No, no, en un enorme desequilibrio. No, claro. Es decir, en estos momentos lo que caracteriza al mundo que vivimos, al mundo actual, es precisamente un enorme desequilibrio, un enorme, por así decir, descontrol. Es decir, las cosas están disparadas, es decir, las cosas se mueven y singularmente yo diría que en los últimos diez años se mueven a gran velocidad todo lo tecnológico, lo biológico, el pensamiento, todo se mueve muy deprisa, es decir, la sociedad se mueve muy deprisa y quizá lo que se mueva más despacio, pues es la política. Así de claro. Así de claro. Existen hoy muchas teorías sobre la ética, pero todas estas teorías, además se escribe mucho sobre ética, ética civil pública, ética en la red, pero yo creo que todas estas teorías antiguas son ambiguas, demasiado ambiguas, no son concretas. No sé si está usted de acuerdo con esta afirmación. Parcialmente, pero lleva usted parte de razón. Es decir, nosotros los occidentales, y podemos entrar en esa espinosa materia después sobre las éticas orientales, que hay muchas, los occidentales nos regimos por una ética griega, somos griegos, entiéndame usted, tiene usted en el buen sentido de la palabra, porque también ya dados al equivoco, pues ya sabe, a estas horas se permiten o no. Nosotros somos griegos, somos de una tradición griega, que surge en Sócrates y que con Platón y Aristóteles en su ética Nicomaquia, y primero su ética a Eudemo, alcanzan la plenitud. Y esas éticas, que podríamos denominar éticas de fines, no se han mejorado, se han igualado, las, digamos, actualiza Kant, Kant en finales del siglo XVIII, en la crítica a la razón práctica y en la metafísica a las costumbres, pues de alguna manera pone a la ética un marco normativo, un marco estricto, un marco de razón, es decir, impregna la ética de razón práctica, de razón. Pero no, no, y luego, pues a mí las éticas inglesas, las éticas, por así decirlo, que proceden de Hume, me parecen muy respetables, pero son unas éticas más hedonistas, son unas éticas que tienen un origen más epicúreo. No dejan de ser interesantes la ética del placer, el placer no es mal, el placer es bueno, pero esas son las tres familias, familias de la ética europea, que es lo mismo que decir la ética de los países occidentales, incluyo Estados Unidos, Canadá y toda América del Sur, claro. Queremos saber, queremos que ustedes conozcan a nuestro invitado Javier del Arco, Marta Pastor, tan solo una parte de su biografía, porque si no estaríamos horas y horas hablando de este profesor, biólogo y filósofo. Pues así es, Manolo, porque Javier del Arco es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y también en Filosofía por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la actualidad es también asesor científico y asesor cultural para temas de formación de la Fundación Vodafone. Entre sus actividades múltiples, por ejemplo, está la organización de seminarios, que ya lleva más de 80, y también congresos. Hay que decir que coordina tres máster en las universidades, Politécnica de Madrid, Politécnica de Barcelona y en la Universidad de Málaga sobre Comunicación Móvil y Sociedad de la Información. También coordina un proyecto de la Fundación Vodafone, Aulas Fundación, que así se llama, y por último es coordinador del proyecto de Infoinclusión e Integración Social de dicha Fundación. Pues queremos hablar con usted de muchas cosas, si nos da tiempo, y si no le invitaremos de nuevo en otro programa, Internet en el Medio Rural, la Sociedad de la Información en el Tercer Mundo, la censura en Internet, queremos hablar del poder diluido en esta Sociedad de la Información. Hoy el político, muchos políticos trabajan para los medios de comunicación, hay una especie de comunión, y además de matrimonio entre políticos y los medios de comunicación, medios de comunicación, poder y políticos. Así es, así es. Y hablaremos de ese triángulo, bueno, iba a decir un adjetivo que no quiero emplear, hoy se globaliza todo, profesor, todo se globaliza, no sabemos si esto es bueno o esto es malo, o sea, no podemos, no sabemos si el hombre es capaz de digerir tanta información y tanta globalización, podemos soportar el ser humano, los seres humanos podemos soportar tanta globalización. Pues Ulrich Becks en su último, su penúltimo, porque va a salir en los próximos días un último texto, en su penúltimo libro de hace siete meses, precisamente lo titulaba ¿Cuánta globalización podemos soportar? Y hay un límite, hay un límite porque, por dos razones, la primera porque cuando se globaliza, se globaliza todo, se globaliza lo bueno y lo malo, y la balanza está ligeramente desequilibrada, lo ligeramente pues es para que nuestros oyentes esta noche duerman tranquilos. Está muy desequilibrada, profesor. Está muy desequilibrada, en el fondo, como usted dice, está bastante más desequilibrada hacia lo malo, eso es. Entonces se globaliza la alimentación, se globaliza la criminalidad, eso Castells introduce en su magnífica obra, su trilogía, sus tres libros, La era de la información, dedica un capítulo a la criminalidad global, y oiga, dese un paseo por Europa, por las zonas turísticas, etcétera, y ahí, si es usted un poco avezado, y tiene contactos en la prensa, que usted los tendrá muy buenos, le podrán decir, aquel mafioso, el otro narco, cuidado con aquel. Hombre, el hombre que va por la calle no sabe, pero nuestras costas están, y no solamente nuestras costas, sino casi toda la ribera mediterránea, pues está llena de mafias que controlan una serie de recursos económicos, y eso es un producto de la globalización, y otras muchas cosas, y otros ejemplos para dar y tomar. Efectivamente. Y luego, pues se globalizan costumbres como determinadas dietas, se globaliza el uso de determinados fármacos, se globaliza el uso de determinados modismos, se globalizan lecturas, se globaliza Harry Potter, se globaliza... Miren usted, yo no sé lo que se globaliza, pero se globaliza todo. Ahora bien, ¿dónde cala lo que se globaliza? ¿Queda lo bueno? ¿Pasa lo malo? Esas son preguntas, como llevamos globalizándonos aproximadamente 10 años, mundializándonos sería otra cosa, que es la palabra que a mí más me gusta, pero digamos que globalizándonos por la vía rápida, que es a través de la red, llevamos pues desde el 95, 96, digamos, de forma masiva, pues habrá cosas que queden para bien y otras que por desgracia queden para mal. Entonces la globalización tiene como el dios Jano dos caras. Muy bien. Vamos a mezclar las preguntas trascendentales, estas preguntas que son de amplio recorrido, con las preguntas más primarias y que están al alcance de todos, ¿no? La sociedad civil, al cabo de la calle, como solemos utilizar ese término en este programa. Bueno, usted trabaja para una gran empresa de comunicación, después de Telefónica es la segunda en España, ¿no? Sí. Vodafone es la gran empresa de comunicación, después de Telefónica, en este país. En este país es la segunda y en el mundo parece que es la primera. En el mundo es la primera. Son los ingleses que son muy lógicos, como usted sabe, los que son dueños de esta compañía, pero ¿es ético, por ejemplo, que un chaval, que un niño de nueve años maneje los teléfonos móviles como los maneja, que puedan acceder a los e-mails como están entrando, que puedan entrar en Internet y estén en páginas con pornografía? Hablamos de ética, elementos de ética para la sociedad de la red. Este es su libro. ¿Es ético que esto...? Mire, señora Chache, yo... No es ético que un niño de nueve años tenga un móvil por muchas razones. La primera, porque le incitamos a manejar un aparato que él no puede costearse, que él no puede siquiera comprender exactamente cuál es su dimensión, y no es edad, ni es razón, ni es cuestión de que lo tenga. Eso, en primer lugar, es una tontería. Es como si un niño de nueve años le diéramos a manejar un tocadiscos caro, un instrumento que puede romper, y sobre todo... O un automóvil. O un automóvil, sí. Sobre todo un instrumento que cuesta, que cuesta, es decir, que cuesta. Bueno, todavía no tiene la conciencia suficiente como para saber que cada llamada, pues... A los nueve años le cuesta a su padre o a su madre, o a quien sea. Alguien la paga, pero luego él no. Y no se imagina usted qué facturas. Efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que vienen a decir los psicólogos, y lo que vienen a decir los sociólogos, es que cuando el niño entra en la adolescencia, o en la preadolescencia, 12, 13 años, y empieza a salir solo, la tranquilidad de la familia, sobre todo en esta sociedad un tanto que conturbada, sobre todo en las grandes ciudades, etc., es la propia familia la que por un criterio de prudencia les asigna un móvil. Entonces, a partir... Por control, sobre todo por... Por control y por seguridad. Es decir, para que el niño llame y diga dónde está, y el padre, pues, pueda saber dónde está y pueda saber por dónde se mueve, incluso irlo a buscar en un momento dado. Claro, pero nosotros entregamos ese instrumento por seguridad, tenemos que ir a buscarte cuando salgas del colegio, donde estás reunido, pero luego el chaval, esas cosas, el niño, utiliza ese instrumento para otras muchas cosas, que no son estar conectado con su familia o con sus padres. No, él lo utiliza fundamentalmente para hablar con sus amigos y sobre todo para enviarse mensajes cortos, ¿no? Pero a esa edad ya el móvil en concreto puede ser absolutamente inocuo a esa edad. Otra cosa es que se haga un uso compulsivo y desaforado, pero eso se corta muy rápido con un control. Las empresas tienen un sistema de control de coste muy bueno para los padres, es decir, pueden controlar bien eso. Internet es otro tema. Internet es otro tema porque Internet es un buscador abierto y en el que además tenemos un dilema, un dilema moral, por decirlo así, y es que debemos de procurar que siga siendo una red abierta a todos, pero debemos ser responsables de nuestros familiares, poner los suficientes claves de acceso, que las hay, las suficientes llaves para que se pueda acceder y pueda acceder quien tenga el titular de la cuenta, es decir, quien la ha contratado, que como sabe usted muy bien, tiene que ser una persona mayor de 18 años. Pero claro, lo que no puede ser es ser un descuidado, dejar la red a merced de cualquiera, no poner las claves de acceso, que se pueden complicar todo lo que se quiera, pueden ser, algunas son muy complicadas, tengo que decir, y dejar la red porque te vas un viernes por ahí de parranda con tu señora o no con tu señora y dejes unos niños, pues, al libre albedrío de encontrar no solamente cuestiones pornográficas. No, es un ejemplo que le he puesto. Pero hay otras muchas cosas, por eso, ¿cómo se fabrica una bomba atómica? No es que la vayan a fabricar, pero vamos, no creo que les maldita la falta, no están en cuarto de física, maldita la falta que les hace saber cómo se fabrica una bomba atómica, o cómo se fabrica una bomba casera, que eso es peor. Bueno, quisiéramos, señor Bercia, vamos a habitar, estamos habitando, tan solo estamos en la introducción, en el prólogo, en la contraportada de este libro, que es, ante todo, y se lo quiero decir a los oyentes, estos elementos de ética para la sociedad de red, es un libro de consulta. Pero, ¿cómo está dividido, señor Bercia? Cuéntenos un poco, danos unas primeras pinceladas. ¿Está usted preparado? Pues, eh... ¿Quiere gafas de cerca? Eh, gafas de media distancia, quizás. Bien. Elementos de ética para la sociedad red. Bien. Parece ser, don Manuel Haché, que no estamos ante un libro teórico. Se trata de un amplio proyecto que nos invita a intentar, queridos oyentes, salvar esas tremendas distancias que existen entre los mundos humanísticos y los tecnocientíficos, los conceptos empresariales y los conceptos individuales. Interesante. Qué terrible, qué lagunas y qué ríos de aguas profundas ahí en medio. Qué bien lo ha interpretado usted, señor Bercia. Muchas gracias, amigo. Qué bien lo ha interpretado. Estoy impresionado con su traje de Batman. El perfil del autor, el profesor Javier del Arco, le permite, de manera permeable, entrelazar el pensamiento ético tradicional de Aristóteles, por ejemplo, de Hume, de Kant, hasta de Nietzsche, con cuestiones como la ética medioambiental, el principio de responsabilidad, o la tan traída ética hacker, que nos está acosando de manera terrible desde el cuello hasta el final de alguna vez. Dividido en tres partes, este voluminoso y generosísimo libro, comienza con una historia filosófica de la ética hasta la actualidad, incluyendo a los deaclásicos John Rawls, Jünger, Habermas y Alexander McIntyre. No es el malo de la pronunciación. Porque cuando hablo usted de Habermas pone el labio así como le porino. Sí o sí. En estos aparece ya el debate, en esta primera parte, ya directamente entramos en el debate que nos enfrenta la tecnología y la ética, de modo que ya el lector puede encontrar la pauta para orientarse en las bases teóricas de la discusión actual sobre este tema. Importante, porque ya de la primera parte sale uno caliente. La segunda parte recoge el campo ético directamente tecnológico que más que repercusión social está teniendo en este momento, que son las ciencias de la vida, qué maravillosas. ¿Y la tercera parte? Y la tercera parte, finalmente, la última parte, se refiere directamente a las relaciones de empresa y sociedad. Esas relaciones están a veces desagradables. Uno de los grandes temas que hay que explorar en la sociedad postindustrial. ¿Usted, profesor Javier del Arco, ha escrito este libro directamente por el terror que le produce el futuro más inmediato? No, no, no. Lo he hecho por dar, yo digo que es un manual, lo he hecho por dar al estudioso, al práctico, una guía para ir caminando razonablemente, ni siquiera racionalmente. Yo creo que hay que pasar, eso lo dice Fernando Sabater, en una interesante conferencia. Lo digo, perdón, profesor, porque ustedes valen más por lo que callan que por lo que no... Sí, sí. No, no, pero ahí... ...de alguna manera los paleros del occidente. Ahí he procurado callar poco. Lo que quizás, por la extensión que tiene, no he podido decir todo lo que quiero decir, que lo iré diciendo en sucesivos temas, ¿no? Pero, como dice Sabater, yo creo que hemos tenido un exceso de racionalidad, una hiperracionalidad. Y entonces tenemos que volver a una actitud razonable. Es decir, la tecnología va a avanzar y eso es un hecho incuestionable. Es un hecho incuestionable por muchas razones, no solamente por razones económicas, sino también por la propia dinámica humana, porque es el momento y hora en que muchos de los nuevos, no millonarios, ni multivillonarios, n millonarios que existen en el mundo, pues han empezado a sus trabajos en un garaje. Es decir, la informática ha enriquecido a una nueva clase, ha habido una clase tecnológica emergente, o sea, además la clase tecnológica, sé que los sociólogos van a poner el grito en el cielo quizás cuando oigan esto, pero ha surgido, ha surgido, y ha habido una serie de individuos, los últimos han sido los de Google, que los ves multivillonarios, ves unos chavales que casi parece que están yendo a la universidad, ¿no?, para tomar el autobús. Bueno, y no digamos nada los de Microsoft en su momento, pues eran también unos chicos jóvenes, o los de Microsoft. Bueno, a él ha emergido una nueva clase tecnológica, que hoy, pues, lo vemos en nuestros hijos, manejan los ordenadores, los aparatos, bueno, todo eso es imparable, no solamente es la economía, que lo es y mucho, sino una voluntad de que crezca esta tecnología de la información, las tecnologías de la información. Bien, eso es un punto. Entonces, ¿cómo caminar reflexivamente, razonablemente, sin grandes sobresaltos, por un mundo mediado por la tecnología, y ir, al menos, no quedar uno aprisionado por ella, y además usarla? Porque lo bonito es no decir, ¡ah, qué horror! Yo soy tecnofóbico. O decir, ¡ah, qué maravillas! Yo soy tecnofílico. No, mire usted, yo soy tecnocrítico. Entonces, usted dirá, ¿y este tío qué es esto de tecnocrítico? Que asumo, acepto, y me gusta la tecnología, pero discrimino. Es decir, la analizo y discrimino. Entonces, bueno, el libro, pues, es un análisis, un análisis de la tecnología, en primer lugar, de qué hay de sustrato filosófico en relación a los comportamientos humanos, incluido Nietzsche, como usted muy bien ha dicho. En segundo lugar, la tecnología, bueno, todo esto del proyecto Genoma se ha podido hacer porque había informática. Si no hubiera habido un soporte informático, lo del proyecto Genoma hubiera tardado muchas más décadas. Eso se acelera, el proyecto se llama Celera Genomics, uno de los proyectos, el de Venter, el que se hizo rápido, vamos, no llegó ni a dos años, porque había capital privado y mucho dinero, pero se hizo a base de grandes ordenadores. Sin grandes ordenadores, no hay nada. Entonces, bueno, pues, ahí, ¿qué referencia pongo? Pues Hans Jonas. Hans Jonas es un personaje entrañable, para mi gusto, es un discípulo de Heidegger, que comparte con Heidegger los amores con Hannah Arendt, de una manera muy divertida. Heidegger, la gente piensa que era un tipo riguroso, antipático, y todo eso es cierto, pero tenía una debilidad, que eran las faldas. Entonces, como hubiera una señorita mona en clase, pues, él sacaba pecho y decía, aquí estoy yo, y daba la clase para la señorita, los heideggerianos me van a criticar, pero es cierto. Y con esto a don Martín no le resto ni un ápice de su, de su, por así decirlo, mérito filosófico, que es mucho. Y se enamoró previamente de Hannah Arendt, fue su amante, etc. Bueno, pues, el amor frustrado, el amor imposible, ese amigo que llora, que un día a la beisa, etc., es una habitación de Friburgo, pues es Hans Jonas. Y Hans Jonas es un judío, igual que Hannah, era una judía Hannah, y desarrolla una carrera filosófica en Alemania, que al principio se ocupa de la religión, de la religión gnóstica, y luego, pues, se va a hacer la guerra mundial en la brigada judía de su majestad, y aterriza en Estados Unidos. Y cuando ya era maduro, se dedica a la biología. Bueno, y esto de la biología, y nos regala, porque eso hay que decir, que nos regala el fundamento de cómo tenemos que actuar con la naturaleza. Nos regala lo que él llama el imperativo ético-ecológico, igual que Kant había establecido el imperativo categórico, nos regala una frase que hoy la esculpiría. Se la haría aprender a todos los políticos, a todos los empresarios, que es la siguiente. Obra de manera que tus descendientes, encuentre la naturaleza, el medio ambiente, el medio natural, al menos como tú lo has dejado. Tengo que darle las gracias, porque tenemos un cuestionario amplísimo, y casi nosotros no lo da usted ni un solo segundo para poder preguntarle. Usted se responde, usted pregunta, es interesantísimo, le vamos a volver a invitar, porque directamente estamos encantados. Pero hay una cosa que le ha sorprendido, ahora ha entrado a Marta, le ha sorprendido al señor Bercia, lo ha dicho usted así de corrido, en la presentación del libro, que viene disfrazado de nuestro invitado, de Batman. Sí, yo he tenido un traje de Batman, y me ha encantado por la ventana, pero... Que está abierta, para que pueda entrar. ¿Por qué le han dicho algo de nuestro programa, para que usted venga disfrazado de Batman, es algo...? Mire, a mí me cae simpático, y le voy a decir por qué. Los murciélagos me caen simpáticos por muchas razones, pero hay una, usted sabe que tienen una capacidad especial... De orientación. De orientación. Tienen un sonar, lo que sería un sonar, es decir, ellos no se golpean, tienen una vista muy corta, pero van discriminando las paredes, los árboles, vuelan, etc. Y en segundo lugar, Batman, la casa de Batman, el Batmóvil, toda la... Batmanía. La Batmanía, efectivamente muy bien, Marta, es... a mí me gusta. A mí me parece, y vuelvo a decir que me perdonen, los... yo siempre pido perdón, pero opino. Bueno, mi opinión es que lo de Superman, y sobre todo ya con la de los ojos azules y tal, que es muy guapa y tal, pero, no sé, este último modelo edulcorado de Superman, joven, pues a mí al final lo que me parece es una horterada. Sin embargo, Batman siempre me ha parecido algo mucho más sólido, ¿no? Ya la entrada, cómo matan a sus padres, ¿no? El viejo, el personaje entrañable que le cuida ese aire londinense de casa, trasplantada su poca, ¿no? La Inglaterra, es donde está esa ciudad. Todo tiene un aire sórbido de novela negra, de ambiente que nos retrotrae, esos años 50, neoyorquinos maravillosos, y a mí eso me gusta. Lo otro, no sé, tanto... eso es que se quita las gafas, se pone y tal... A mí me encanta ese traje, lo único que le sobra, barriguilla. Sí, sí, estoy a régimen, ¿eh? Sí, pues no se nota. Estoy a régimen... ¡Uy, si usted me hubiera visto hace 15 días! Pues ha perdido usted no sé qué... Mi querido H.H., si usted me veía hace 15 días, Pavarotti es a mi lado, vamos. Pues no sé... ¡Una sílfide! Pues más que perder kilos, usted ha perdido el tiempo. Pero bueno, señor Batman, como le digo... Dios, señor Batman, señor Javier del Arco, es el momento... Ya me ve como quiera. ...para que los oyentes puedan intervenir. Interesante conversación la que estamos manteniendo con usted sobre la ética. Tan solo estamos en la introducción, Marta, a los teléfonos porque los oyentes dirán... Ha dado dos pistas, irónico, ¿eh? Nuestro invitado, irónico. Claro que sí, Javier del Arco, es muy irónico. Nuestros teléfonos para participar en el programa 913462003 y 913462004. Esos son nuestros teléfonos. Hay una cuestión, nos ponemos ahora un poquito serios, señor del Arco. Quisiera hablar con usted de la transhumanidad. La transhumanidad. El hombre ha dicho, voy a dirigir mi propia evolución, voy a pasar un poco de la naturaleza, aunque está comprobado que cuando la naturaleza enseña sus armas y sus herramientas, el hombre nada, poco o nada puede hacer. Pero el hombre en los últimos años ha decidido dirigir su propia evolución. Y yo creo que esto es un error, pero bueno, no quiero yo opinar, no estoy para opinar en este programa, pero hablemos de la transhumanidad, que es un tema muy serio. Pero usted está en su perfecto derecho de plantear un problema que va a ser gravísimo en los próximos tiempos. Mira, yo le voy a contar solo una cosa que ha sucedido este verano y que, salvo algunas revistas especializadas, y supongo que en Caracas habrá publicado, pues aquí no nos hemos enterado. Se ha celebrado un congreso sobre transhumanidad en el mes de julio en Venezuela, en Caracas. Y, bueno, pues una serie de científicos, pensadores, literatos y gentes, incluso el mundo de las artes, ha sido un congreso absolutamente interdisciplinar, pues han decidido que la dirección del propio cuerpo de cada uno es algo que se puede cambiar. Es algo que podemos cambiar y podemos dirigir nuestro propio destino, nosotros mismos. Incluso el objetivo final es la abolición de la muerte. De hecho hay una fábula escrita por un catedrático de Osfor, que es una copia de los viejos cuentos, es una lucha entre un misil y un dragón. Yo la fábula me parece muy mala, pero bueno. Lo que al final viene a decir es que el hombre vencerá la muerte. La transhumanidad lo que pretende es el vencimiento de la muerte, la vida en un mundo feliz, y el manejo, la dirección del hombre de su propia evolución. Bueno, pues ha habido un congreso. Y se han apoyado una frase de Bolívar, que es que si la naturaleza no nos obedece, nosotros vamos a hacer que nos obedezca. Dicha en 1809, cuando ya Don Simón se mosqueaba por lo que estaba pasando en España y pensaba con su cuñado, primo, Miranda, que había que separarse, que esto de la metrópoli se había puesto imposible, y estaba imposible en 1809, pues bueno, pues realmente esa frase desafortunada de un gran estadista como Simón Bolívar, para arengar a su soldado, soldado, pues estos señores, con una gran irresponsabilidad, la han puesto en el frontispicio de su congreso. Yo creo que a la naturaleza le voy a hacer respetarla. La naturaleza le hay que hacer respetarla. Hay que conocerla profundamente y conocer profundamente sus mecanismos. Y lo único que hay que hacer es coger la naturaleza y aquellas cosas que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida, por ejemplo, luchar contra enfermedades como el cáncer, luchar contra el SIDA, luchar contra enfermedades víricas, la malaria sigue matando todos los años, otro día leía la cifra, no me acuerdo ahora, pero es disparatada, siguen muriendo, hoy decía en la televisión que mueren diariamente 30.000 niños. ¿Qué me hablan ustedes de transhumanidad, de trans, de bodrillar, que fue el que mejor manejó el prefijo trans en Francia, el filósofo, pues, ¿qué hablan ustedes de dirección de evolución cuando no somos capaces de llevar nuestra casa, entonces me parece una locura esto, y en todo caso, bueno, habrá que darle tiempo al tiempo. Marla Pastor. Pues, bueno, me parece interesantísimo todo lo que está contando Javier del Arco, porque la tecnología tiene un punto de conexión muy importante con la filosofía y con la manera del ser humano, sobre todo por eso que ese fenómeno que ha sucedido a finales del siglo XX, o hacia la mitad del siglo XX y ya en el XXI, en el que la revolución tecnológica ha colocado al ser humano como si fuera un superhombre, creo que se ha creído que es un superhombre, caso error, desde luego, un error gravísimo, pero yo me gustaría que Javier nos hablara del tema de la brecha digital, de por qué hay ese interés por parte de los grandes, de que los más chicos, de los países pobres, de los países menos desarrollados, no accedan nunca a este mundo de la red, solamente a ciertos apartados, porque eso sí, les gusta que compren, pero no que vendan, parece ser. Evidentemente, vamos a ver, este es un problema grave que tiene dos vertientes. En el primer mundo, la lucha contra la brecha digital, por parte de los sectores, los agentes sociales, por los políticos y por las empresas, en el primer mundo, discrimino Europa de Estados Unidos. En Europa es real. Se lucha contra la brecha digital y hay programas de infoinclusión en la Unión Europea y las empresas se preocupan porque mayores, discapacitados, etcétera, accedan. Europa. Punto. Japón. Sí, Europa. Bueno. Estados Unidos. Bueno, pues poco. En fin, no es la sociedad americana, que yo no la voy a criticar. Porque ya ha sido suficientemente criticada y porque tiene defensores, tiene cosas muy buenas, pero tiene otras cosas muy malas, que es dejar todo, como se ha visto ahora, en manos privadas. Por ejemplo, hay una pequeña crítica del profesor Vallespin, gran amigo, que el otro día me decía, y que es cortita, y por eso la cito. Miren ustedes, Hobbes inventó el Estado moderno. Bien. De Reagan en adelante, el Estado hovesiano ha desaparecido absolutamente en Estados Unidos. Es decir, no hay Estado. Hay una sociedad civil que cuando hay una catástrofe como ahora con el famoso Katrina, pues evidentemente no funciona y hay una empresa hoy que no entierra a los muertos porque está negociando a ver a cuánto sale el muerto por hora. Entonces, eso no es de recibo. Yo creo en un Estado serio, bien planteado, y lo he creído siempre, y Marta bien sabe esto. Ahora, en eso no creo porque eso me parece que es desorden, caos, etc. Pero, volviendo al hilo de lo que decía Marta, en el tercer mundo es un desastre. En el tercer mundo es un desastre, pero sin embargo, sin embargo, la única salvación que puede haber para el tercer mundo es las tecnologías de la información. Porque hay pequeños países que todavía tienen economías agrícolas que pueden tener productos de primerísima calidad que pueden vender en el primer mundo gracias a este tipo de tecnologías. Por ejemplo, en no sé qué país americano, creo que es en Perú, se produce un tipo de lechuga que se vende en los restaurantes más caros de Nueva York. Pues chapó por el lechuguero, por el agricultor que lo hace. Lo que pasa es que hay que llevar la tecnología al tercer mundo. Ese es el gran reto. El gran reto no es decirles, les vamos a dar, no, no. El gran reto es llevar no solamente la tecnología, sino el uso racional de la tecnología. La formación en la tecnología. Y eso hay que hacer. Tenemos datos de lo que cobra ese señor por ciar esa lechuga y por vender esa lechuga. Y se escandalizaría a los oyentes de ver lo que puede cobrar ese agricultor por esa lechuga, por ese melón que en los restaurantes neoyorquinos se paga por oro y lo que cobra él, que es una absoluta miseria. Ese es otro error de la sociedad de la información, profesor. Eso es un desequilibrio de la sociedad de la información. Usted llama desequilibrio, pero yo lo llamo... Sí, sí, sí. Hablamos de la crisis del Estado de la crisis. Hablemos en castellano, claro. Sí, 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 al compañero vino vino. Es un error, es una perversión de la sociedad de la información el hecho de que las cosas en origen, la sociedad de la información y en general de las sociedades industriales nunca han podido corregir un problema que es los costes en origen y los costes en el final. Es decir, lo cual es un producto en origen y lo cual es un producto en manos del consumidor. Ahí hay unas diferencias abismales que no contribuyen precisamente a que las facilidades para mucha gente el acceso a los productos sea fluido. Quisiéramos dar paso a los oyentes que algunos han colgado cansados de esperar. Les pedimos perdón, pero es que nos estamos enrollando en temas. Otra cosa, usted trabaja para una gran multinacional y las multinacionales son dictatoriales. Las multinacionales imponen su dictadura a todos los seres humanos y estamos esclavizados por la suya, la otra, la del maroto. Las grandes multinacionales lo único que hacen es esclavizarnos. De entrada, cuando uno abre el buzón, tiene Telefónica, Vodafone, Ertel, Corte Inglés, El Gas, La Luz, luego hacen opas hostiles, ellos viven cojonudamente y nosotros tracatrá. Pero bueno, primero Mariano. Mariano, buenas noches. Hola Manolo, muy buenas noches. Buenas noches, es que me estoy cabreando, perdónenme. Cuando hablamos de Telefónica. No, 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 no solo Telefónica, es que las grandes multinacionales, IBM, todas, lo que hacen es que el ser humano esté como está, acojonado. Mariano, dígame. Buenas noches, profesor Rodarco. Buenas noches. Una nueva verversión. ¿Cómo se, me refiero al de lo políticamente correcto? Sí, dígame. ¿Cómo se llevan lo ético y lo políticamente correcto? Pues, en primer lugar, lo ético y lo políticamente correcto no se pueden llevar bien. Porque lo político, lo político y lo ético maridan mal. Desde que Maquiavelo ya dijo que una cosa era la política y otra cosa era la ética, la moral en este caso, y que eran simplemente ciencias distintas. Luego ya sabemos que el maridaje entre lo moral y lo político dijo que eran, estrictamente dijo que eran diferentes. Entonces, maridan mal. Pero es que lo políticamente correcto es la caricatura de lo político. Es decir, lo político muchas veces tiene que ser recio, tiene que ser bravo, es una sustancia, la política, por decirlo de alguna manera, una sustancia que a veces es una sustancia difícil de digerir, que implica decisiones valientes, que implica refiedumbre, que implica decisión, y lo políticamente correcto es la caricatura, muchas veces, de lo político. Es simplemente, no me muevo, no me muevo, para que me voten cuantos más mejor. Esa no es una actitud ética, es una actitud finica. Juan, buenas noches. Disculpen que les moleste. Empecé a tomar notas y he de confesar que estoy absolutamente perdido. La extensión del discurso y las cuestiones que se están tratando son, es tal que yo ya no sé por dónde empecé, ¿no? Voy a hacer un extremado esfuerzo por decir alguna cosa que me parece importante, o no importante, pero sí dotada de cierto interés. El invitado ha citado al señor Jonas, que a mí en principio me parece muy bien, y como tal hijo de Heidegger, pues tiene, es una persona de indiscutible importancia, pero provocativamente voy a hacer la afirmación de que este señor es el que dio a los ecologistas alemanes a punto de ser derrotados la Biblia para su comportamiento. El principio de responsabilidad, como él bien conoce ese libro, tan elogiado por Anna Arendt. Anna Arendt, a mí este señor que en principio me gustó, ahora me gusta mucho menos. Me parece que es demasiado rígido. El mundo, él es muy pesimista respecto a la vida, yo también, pero yo creo que la vida hay que defenderla, no por lo que nos pueda venir, no me mueve mi amor, no me mueve mi Dios para quererte ni el cielo que me tienes prometido en el infierno tan temido, sino sencillamente que es que me sale del alma. Bueno, pues aquí lo mismo, la naturaleza no es que hay que protegerla porque la vida se viene abajo, es que yo estoy vivo y en consecuencia pues estoy responsabilizado con ella. Alerto, por tanto, a las devociones con Jonas, porque es que hay mucha gente que se ha apuntado a eso. La única devoción que casi respetaría de Jonas es la del secretario general de la conferencia episcopal española. Bueno, como ven estoy bastante perdido. Me parece que al principio se ha dado un enfoque más político y ese era el que yo quería y que el director del programa lo ha retomado al final. Yo creo que la globalización no aguanta más, esto salta. Políticamente se está viendo por todas partes. Ya veremos qué pasa el 18 de enero, digo, perdón, de octubre, no, perdón, de septiembre en Alemania con el tema de las elecciones. Vamos a ver, lo voy a decir de manera muy sintética. La globalización, debido al siempre internacional dinero, pues ha llevado a esto a un desastre, pero muy serio. Y todas esas estructuras supernacionales, todo este invento, pues se está saltando y me temo que conceptualmente en unos términos muy precisos y muy escandalosos. El resurgimiento del fascismo. Hablo conceptualmente. Respecto de tanto tingla de tecnología y zarandajas adicionales, eso siempre lo dijo Max Scheller y creo que llevaba más razón que un santo. Son prolongaciones de la inteligencia práctica de los animales, de los chimpancés listos. Lo específico del hombre es la voz, la palabra, la sensibilidad, el sentido de belleza. Y aquí yo no veo progresar eso por ninguna parte, sencillamente porque eso es incapaz de progreso. Perdonen por el desorden, pero he intentado hacerlo lo mejor que he podido, pero bueno, comprenderán que no ha podido ser de otra manera. Disculpen. Muchas gracias por su llamada. No, ha dicho cosas muy interesantes, sobre todo esta última cita a Scheller, que también podría haber citado a Wittgenstein, evidentemente la palabra. A lo que se ha referido es a la preponderancia de la palabra en un escenario ciertamente desértico en el que la palabra pues ha perdido un cierto protagonismo en detrimento o en favor de la imagen, de la social espectáculo, cosa que yo sostengo en el libro y en otras. Pero en fin, la palabra se expresa de muchas veces. A veces la mejor manera de expresar las palabras es con el silencio. Perdonen, buenas noches. Ah, buenas noches. Buenas noches. Estoy en la antena, ¿no? Está usted en la antena. Ah, pues mire, sobre el arco. ¿Puede usted bajar su volumen? Sí, sí, sí. No, 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 sí, sí. Es que he llamado a usted el profesor porque me ha encantado que haya usted expresado que es mucho más importante a la naturaleza pues obedecerla y no quererla dominar. Entonces eso me parece maravilloso. Bueno, luego el tema que venimos de Sócrates, bueno, este señor que parece que no dejó nada escrito, cuyo discípulo fue Platón, a su vez Aristóteles. Ahí es cuando ya yo, por ejemplo, pues claro, yo considero que Aristóteles es otra historia, ¿no? Bueno, luego, claro, habría que remontarse a los presocráticos, a Empédocles, de Arbilluto, a Parménides, a Tales, pero bueno, en fin. Y nada más, profesor, me ha encantado la referencia a la naturaleza porque estos señores lo tenían muy claro. Seguramente para el futuro pues hay que mirar un poquito hacia el pasado. Bueno, y bueno, y nada más, y felicidades por todo este libro tan fenomenal que parece ser que tiene usted escrito. Nada más se trataba de eso. Muchas gracias. Buenas noches, Felipe. Yo si me permite el señor HH, voy a, creo que la intervención es muy feliz, la de nuestro interlocutor, y voy a hacer una recomendación, una recomendación a las personas que estén interesadas en el mundo de la filosofía, que veo que son algunas, lo cual me congratula, y es que lean a los filósofos de la Fisis, a los primeros, a los presocráticos, a los que se ocuparon estrictamente en la naturaleza, a Tales, a Anaximandro, a Xímenes, y aunque no sean estrictamente los ilozoístas jónicos que son estos tres, que lean también a Heráclites y a Parménides, entonces que vean como al principio, y también a los atomistas, como al principio, antes de meterse en profundidades metafísicas, el hombre, Pitágoras con las matemáticas, se dedicó a observar aquello que la naturaleza le mostraba, a observar también las grandes construcciones, a observar la belleza, se ha hablado también de la belleza. Un retorno a la filosofía presocrática, yo creo que es, y parece que esto está de moda, una magnífica inmersión, una magnífica inmersión en el pensamiento más moderno que hoy podemos traer. Enrique, última llamada, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta al profesor Delarco. ¿Usted cómo ve la religión en el siglo XXI? Es excelente pregunta. Yo le haría una reflexión desde mi punto de vista como raíz de... Gracias. 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 Gracias.